Tú sigues haciendo tu vida normal sin saber que al final alguien ha usado tu nombre, ha sacado una tarjeta con toda la facilidad del mundo y el banco se la ha permitido. ¿Ya revisaste tu historial crediticio para saber si tienes una tarjeta de crédito fantasma o un préstamo que nunca pediste? Si no lo has hecho, te aconsejo que te quedes hasta el final de este video para conocer esta nueva modalidad de robo y de paso, saber si tú eres una de las víctimas. Porque esto es lo que pasa en la calle. Delcy Loyola es una periodista y ciudadana de 25 años que hace un mes, por pura casualidad, se enteró de que tenía una deuda de casi 8 mil soles por una tarjeta de crédito que nunca pidió. En realidad todo fue solamente una coincidencia, que yo entré al sistema con un familiar mío, que es mi hermana, a revisar mi historial crediticio por unos temas personales que necesitábamos. Y como digo, por pura casualidad, por pura coincidencia, es que ingresamos al sistema y vimos que mi deuda en el último mes superaba la cantidad constante que yo tenía de promedio en el sistema financiero. Y no recordaba tener una deuda tan alta en el último mes, o haber gastado tanto, o haber pagado qué cosas. En Falabella tenía una deuda de aproximadamente 8 mil soles, pero yo no tengo ninguna tarjeta, o sea, nunca me he sacado una, nunca he aceptado un préstamo. Y yo de inmediato me fui al banco, o sea, desesperada, asustada, nerviosa y todo, porque obviamente era mi nombre, yo tenía una deuda, mi nombre, que no reconocía, que no tenía idea de qué había pasado. Y además de una empresa de la que yo nunca había sido cliente, ni nunca había formado parte, ni nunca había usado sus servicios como banco. Quiero saber quién ha sido la persona que ha hecho esto, en qué momento alguien ha venido a firmar, o ha usado mi firma, o ha usado mis datos, o ha usado mi DNI, le digo, es más, yo no es que no tenga tarjetas de crédito, le digo, tengo tarjetas y sé que uno recoge su tarjeta en el banco cuando la necesita. Entonces, quiero saber si, no sé, hay cámaras, en qué agencia la han recogido. La persona que sacó esa tarjeta de crédito de Delsi se tomó el tiempo de hacer todo tipo de pagos y pedidos por internet, desde abonos, de recibos domésticos de luz y agua, hasta la compra de costosos equipos electrónicos de Apple. Conocí en ese proceso también a una persona que, como a mí le pasó, que la tarjeta que le habían dado era una Platinum, que se supone que para tener una tarjeta de tal nivel tienes que sustentar ingresos, o el banco tiene que ver que en verdad seas una persona que económicamente puede pagar una Platinum, porque no te la dan tan fácil. Cuando Delsi hizo su denuncia en sus redes sociales, se dio cuenta que esto no era algo aislado, sino que se trata de un robo sistemático que está afectando a muchas personas. Empiezan a llegar muchos comentarios de personas a las que les haya pasado exactamente lo mismo, incluso con la misma cantidad de deuda que a mí, que era 8 mil soles. Entonces, en verdad me di cuenta que era algo tan repetitivo, o sea que en todo lo que es el sistema digital, todo está tan mal, y nadie supervisa y nadie fiscaliza, que la misma señorita de atención de Palabella me dijo a mí que no era la primera vez que les pasaba eso, ¿no? ¿Que cualquier persona puede hacer eso? Es que como te repito, no sé cómo es qué forma lo han realizado, pero ahorita sí está todo muy vulnerable lo que se parte de Internet. Claro, pero... En primer caso, son varios. Uno no tiene idea de que tiene una deuda en el sistema financiero, y no se da cuenta porque yo quizás no me hubiese dado cuenta si no necesitaba hacer un trámite bancario. Y hubieran pasado muchos meses. Entonces, ¿qué pasa con tantas personas que no tienen idea que tienen una deuda y no se han dado cuenta? En todos los casos hay un común denominador. Muchas entidades bancarias tienen escasos filtros para probar tarjetas sin comprobar que el solicitante es la verdadera persona que dice ser. Me dice, no, aparentemente, mire, yo no le puedo dar mucha información, como le digo, porque hay una investigación, pero parece que todo ha sido por digital, ¿no? O sea, todo ha sido por Internet, que han ingresado algunos datos de usted, y bueno, así se ha activado la tarjeta. Parece que incluso las compras que ha hecho esta persona que ha sacado la tarjeta han sido compras por Internet, nunca ha sido una compra en físico. Y yo le digo, ya, ok, también, pero para hacer una compra por Internet, uno ingresa el número de la tarjeta, ingresa la fecha de expiración, y lo más importante que es el CBB, que es el código de seguridad de la tarjeta de crédito, se supone. Lo que hacen es, te descargas la aplicación, ingresas el DNI, ¿no? Como persona titular, te creas una clave digital, y automáticamente en la aplicación te aparece tu tarjeta. Con todos los datos, con el CBB, con el número, con la fecha de expiración, con todo. O sea, no necesitas ir a un banco a recogerla, porque la información ya te la bota en la misma app. Acompáñenme ahora a ver el WhatsApp de Paz en la Calle, que es esta fuente inagotable de denuncias, para ver qué otros casos similares nos han escrito en los últimos días. Y me doy con la sorpresa de que habían pedido un préstamo personal de 25.441 soles. El desembolso se había hecho a mi cuenta de ahorro del banco Falabella, que yo tenía ahí, y automáticamente después del desembolso, habían transferido esta cantidad de dinero a estas cuentas de ahorro de esta persona titular. Este 17 de mayo, llegó un motorizado, y motorizado indicaron que eran de Ripley, dejándome dos notificaciones de una supuesta tarjeta equivalente a 41.000 soles, que supuestamente yo he adquirido una tarjeta de Ripley, cosa que yo en ningún momento he solicitado ninguna tarjeta. Y que habían sacado un préstamo personal, de la cual yo no estaba enterada de 16.700. Yo soy una persona que recién hace un año y medio he salido infocada, entonces yo no me imaginé que también yo podía tener un préstamo en línea. Y que hayan otorgado un préstamo de tanta cantidad de dinero, así de fácil, en verdad, es muy poco seguro. Ahora están haciendo trámite de tarjeta por delivery, y entonces yo le dije, pero no puede ser posible que ustedes entreguen una tarjeta validando la identidad de la persona, en este caso la huella de alquilar. Es un estrés tremendo emocionalmente, y aparte que el banco ya me está haciendo las cobranzas, ya me han mandado notificación para pagar la primera cuota, ahora está pronto a vencerse la segunda cuota, entonces es una preocupación enorme. Y aparte que me están perjudicando también de manera crediticia, en mi historial crediticio. Yo jamás he tenido deudas atrasadas ni morosas, porque las pocas deudas que yo puedo tener siempre les he pagado puntuales. Ya me están llegando las primeras cuotas que pagaron, pero ahora sí me llega por mensaje de texto y por correo, o sea, por todos los medios, cosa que cuando me solicitaron el préstamo, no hubo nada de eso. La estrategia es la siguiente. El delincuente consigue por internet los datos de su víctima. Es muy posible que lo esté haciendo con varias personas a la vez, para ampliar las posibilidades de cometer su objetivo. Con esos datos se hace pasar por su víctima para crearle una cuenta en el banco y solicitar un préstamo o tarjeta a su nombre. Una vez que la tarjeta está aprobada, el delincuente nunca la recoge en físico del banco, pues para hacerlo tendría que presentar el DNI. Sin embargo, sí puede acceder a todos los datos de la tarjeta por el aplicativo del banco que se descarga en su celular. Y con esos datos de la tarjeta puede hacer todas las compras por internet que quiera. Desde una pizza en Rappi hasta una refrigeradora. En algún momento el banco bloqueará la tarjeta por falta de pago, pero el delincuente ya recibió todas las compras. Incluso datos que incluso eran falsos, que fue algo que también no entiendo cómo es posible o con qué filtros al final el banco hace esto o sigue estos procedimientos, porque eran datos falsos míos. O sea, había un correo falso, un número de teléfono falso, mi dirección incluso estaba mal puesta. Y aún así se accedió a darle la tarjeta de crédito a esa persona. Los filtros de las entidades bancarias son tan flojos que uno literalmente podría sacarle una tarjeta de crédito al propio ministro de Economía sin que él se dé cuenta hasta que le llegue el reporte de la deuda. Delsi, igual que otras víctimas, durante años fueron responsables con su historial crediticio y ahora están como morosos en el sistema financiero, pero además deben gastar dinero en abogados y en trámites para demostrar que ellos no sacaron ese producto bancario. Todo esto ocurre mientras estos ladrones obtienen costosas compras. Si has llegado hasta esta parte del video, te recomiendo que anotes cómo puedes averiguar si es que una persona ha sacado una tarjeta de crédito a tu nombre o un préstamo sin autorización con tus datos personales. Ingresa a la plataforma de la SBS y selecciona la sección Reporte de Deudas. Digita el número del documento de identidad y una contraseña previamente creada. Les cuento que cuando estábamos cerrando este episodio, nos dimos cuenta que el delincuente que está detrás de todas estas denuncias es una sola persona. ¿Quién es este tipo? ¿Desde dónde actúa? Y sobre todo, ¿por qué nadie lo detecta? Lo sabremos en dos semanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!